Continuamos en Vida Plena y hoy les estoy hablando del cuidado del cuerpo, de lo importante que es sentirnos bien para estar bien, para estar mejor y buscar arreglarnos esas cositas que muchas veces no nos gustan y que podemos arreglar de una manera sin invasión, a muy buenos precios y sin ningún tipo de riesgos, para eso estoy con Alicia de Aliestetic que me estaba hablando de esos tratamientos maravillosos que hoy en día existen. Antes de comerciales te preguntaba sobre un tratamiento que tú tienes para el levantamiento de glúteos que hace, o sea, es una transformación lo que yo he visto. Es correcto. ¿De qué se trata ese tratamiento? Bueno, generalmente nosotros trabajamos con un láser a diferente potencia dentro de la piel para eliminar esa piel de naranja que es lo que hace que se nos vea desigual la zona. Trabajamos con aparatología, pero prácticamente es un tratamiento de cuatro sesiones. Se hace una vez por semana, pero desde la primera sesión, que es cuando se trabaja el láser, que es el más importante en esto, es cuando vas a ver el tratamiento, porque se trabaja muy superficial. Entonces, esa piel que nos causa esa celulitis, que es lo que mayormente sufrimos nosotras las mujeres, la rompe inmediatamente y la regeneración del tejido es muchísimo más rápido. Entonces, la tonicidad que agarramos después de este tratamiento es increíble, que ni el ejercicio ha logrado mejorar esa parte de piel que es la que nos afecta en realidad y la que se ve mal. Y tiene, o sea, ¿eso se te cae después? ¿Tienes que hacerte un mantenimiento? ¿Tienes que hacer ejercicio? ¿Cómo funciona eso? Lo ideal es que el músculo del glúteo es bien grande. Yo siempre recomiendo, si se van a hacer este tratamiento, es importantísimo el ejercicio. Hacer sentadillas, no es que van a ser algo muy radical, ni estar tres horas en un gimnasio porque no se trata de eso, pero sí de un mantenimiento, porque es un músculo muy grande y no se va a mantener solo con un tratamiento. O sea, hay que estar estimulándolo y para que se mantenga siempre firme. Sí, porque siempre queremos esos milagros, pero nosotros también tenemos que poner un poquitico de esfuerzo. Sí, sí. Hay unos tratamientos hoy en día para anti-envejecimiento, para la cara, que ya no te afectan con las facciones, que ya no te dañan la emocionalidad de tu rostro. Exacto. ¿Qué tipo de tratamientos recomiendas tú para mantener, tanto para mantenerte joven como para volver a buscar esa juventud si ya tu piel está deteriorada? Exacto. Bueno, hay diferentes tratamientos. Ahorita tenemos uno espectacular, se llama Fresh. Fresh es una bioestimulación que es para pieles que de repente están jóvenes, o sea, no se ven envejecidas, pero necesitan nutrir y necesitan otra vez volver a agarrar esa locenía natural. Aquí por el sol, que es el enemigo número uno, de verdad que he visto muchísimos problemas de piel bien importantes y es precisamente por falta a veces de conocimiento de cómo mantenernos la piel. Entonces, me gusta mucho porque se puede usar para cualquier edad y prácticamente es un resultado que se hace en una sola sesión, buscando estimular todo el sistema plaquetario, células, para activar esa tonicidad otra vez de piel, el color y la pérdida de volumen, que es lo que hace que nos veamos cansadas o un poquito envejecidas. Sí, porque definitivamente muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para limpiarnos bien la piel y yo quiero que nos hables un poquito de eso, porque eso es la consecuencia de tener nuestra piel de pronto apagada y de llegar en edades jóvenes a tener la piel dañada. ¿Cómo se debe cuidar uno la piel? ¿Cómo se la debe limpiar? ¿Qué CPF debes utilizar? ¿Cómo puedes hacer esto de una manera óptima? Mira, educar muy bien es algo que es rutina, así como lavarse los dientes. Yo siempre le digo a mis pacientes, son tres pasos, siempre, en la mañana y en la noche, que es limpiar, un buen gel limpiador, tonificar y usar una hidratante. No puedes usar el mismo producto en la mañana que en la noche porque no tiene el mismo efecto. La absorción de la piel en la noche es muchísimo mejor, porque la molécula de los productos, de las cremas, es muy grande y no lo llega a absorber la piel al 100%. Entonces, me gusta utilizar serum en la mañana porque normalmente nos maquillamos y en la noche sí utilizar cremas más hidratantes. Pero saber diferenciar y tener esos tres pasos como clave. Y lo que me estás hablando de la protección, es muy, muy importante que busquen factores de pantalla solar que tienen óxido de zinc y de titanio para que de verdad te cree una buena cobertura sobre la piel y no lo absorba, porque si lo absorbe la piel no te está protegiendo del sol. Te pregunto esto porque en alguna oportunidad vi que el SPF que se recomendaba era 30 y decían que la pantalla solar no tenía ese efecto. Por eso te pregunto, ¿realmente funciona la pantalla 100%? No, tienes que buscar que tengan estos componentes, porque si no, no creas pantalla solar, sino que la piel es demasiado fluido y la piel lo absorbe completamente. No tienen estos componentes que crean esa pantalla sobre la piel. Entonces es bien, bien importante. Para las mujeres que nos están viendo, que de pronto ya están más arriba de sus 50, que tienen esas arruguitas y dicen, bueno, yo ya nunca más me voy a ver joven, yo ya nunca más, yo no me voy a hacer botox. ¿Tienes alguna alternativa para ellas? Totalmente. Mira, hay desde, a mí me encanta un tratamiento que hacemos que es bien, bien sencillo, que es un transfer a live, donde se trabaja con tu misma grasita de cierta zona y se aplica donde hay pérdida de volumen en el rostro. Nasogeniano, en la parte del contorno de ojo que nos afecta y nos hace ver cansada. También se puede aplicar en la parte del surco del entrecejo, que se marca mucho por el mismo, el seño, que tenemos fuerza muscular. Y el botox, que a mí me encanta, hay mucha, muy mala información del botox y los feelers. Sí, y me lo vas a tener que decir porque yo al botox le tengo terror. No, no, es excelente. Yo sé, mira, es por eso te digo, a veces es la falta de información de cómo actúan estos productos en la piel. El botox lo que hace es relajar el músculo a un punto donde también te pueden minimizar futuras líneas de expresión. Entonces es algo que de verdad es excelente y no tiene edad porque tenemos pacientes de 23 años ya aplicándose botox con una fuerza muscular en el tercio superior que se envejecen solamente hablando y se van marcando. Son líneas que así tú después te pongas botox se van a ver, así te maquilles o hagas lo que hagas. Pero si tú te pones una vez, ¿tienes que seguirte lo poniendo? No, depende porque es como te quieras ver. Yo siempre digo, cuando se empiezan a utilizar el botox se casan con él porque el resultado es muy bonito. Aplicándolo bien, obviamente, sabiendo que es un profesional, tenemos un médico excelente que cubre mucho la naturalidad de tu expresión, que es lo que puede cambiar el botox, la expresión de tu rostro. Claro que sí, si no lo hacen bien. Y tú también haces eco de esos tratamientos 100% naturales que te puedes hacer con ingredientes en la casa. Ella hace unos maravillosos y que no necesitan ni de ningún gasto ni nada y que hacen que te puedas cuidar tu piel. Danos uno de esos tratamientos que las personas puedan usar. Mira, siempre tenemos todos esos ingredientes en casa, es ley. Lo que tenemos que diferenciar es qué vamos a usar en la mañana y qué vamos a usar en la noche. Porque hay excelentes productos como el ácido láctico que lo consigues en el yogur, en la leche, que no lo puedes usar en el día porque puede más bien afinarte la piel a un punto donde puedes mancharte. Entonces esas cositas de mascarillas con yogur y miel la podemos utilizar en la noche y en el día usar más nutritivas. Miel, hoy hice una en la mañana buenísima que es con sábila, con miel y con avena. Eso te ayuda a nutrir, a regenerar, es antioxidante, tiene muchísimas vitaminas y propiedades energizantes que también te dan esa vitalidad en el rostro que también necesitas. Y protector solar. Bueno, como vieron, ella está completamente empapada de lo que es el cuidado del cuerpo, tanto de manera natural como en su centro. De verdad, trabaja con un médico súper responsable y tienen todos los tratamientos para cualquier necesidad. Por favor, dale tu contacto a toda la audiencia que nos está viendo hoy. Bueno, nos encontramos en Doral. Nos pueden conseguir por Instagram, arroba aliestetic, también por la página web, aliestetic.com y nos pueden conseguir en el teléfono 305-546-6964. Alicia, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Gracias por ayudarnos a cuidar a todos porque hoy en día de verdad que buscamos muchísimo eso. Y bueno, aquí estás bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por continuar conmigo aquí en Vida Plena. Nos vemos después de comerciales. ¡Gracias!